Y hola a todos de nuevo a Run and Playz, en el sitio vamos a estar hablando sobre básicamente qué es mejor y dónde es mejor tener las lans mejor dicho, en qué lugares del mapa es lo más caro entre comillas porque tu land vale más por una posición que por otra y realmente pues esto o sea simplemente vamos a poder ver por qué esta land que está en el 71 es más cara que una que esté por acá en el 83 y creo que me metí en una sin querer pero básicamente esa sería la historia de vamos a, o sea de lo que vamos a ver en este vídeo pero en todo tienen que entender y aquí arriba en el mapa van a poder ver que existen distintos puntos rosas vale además los puntos rosas tenemos caminos que estos son los caminos que evidentemente son caminos también vamos a tener lo que son ríos que vamos a ver si puedo subir un poco porque eso me dejó un poco el poder moverme porque no me vas moverme pues vale ahora sí me dejo moverme vale vamos a ver que por aquí tenemos por ejemplo estos son caminos aquí son nodos rosas estos puntitos que ven el mapa rosas son estas cosas ya le voy a explicar todo cómo funciona y luego tenemos a ver si consigo estos son los ríos vale estas son las cosas azules que ven por acá los ríos también son bastante importante en el precio de las lands luego tenemos por acá a ver si la puedo ver estaría un segundito estas estarían las cross nodes o sea los nodos de cruz y me faltaría que más para presentarles los large nodes que son estos acá que son nodos largos literalmente como dice la palabra los nodos más grandes de lo normal tenemos los nodos grandes tenemos los nodos pequeños donde está un nuevo pequeño acá tenemos los en cruz tenemos los ríos tenemos las carreteras ahora vamos a explicar de top que quiere de top bajo al top alto supongo primero que todo las plots más baratas siempre van a ser las que no tienen nodos cerca vale este tipo de de lands vale este tipo de lands lo que les pasa es que al no tener un nodo cerca van a tener que moverse mucho si los nodos para poder conseguir recursos después de que su land esté vacía es muy importante tener en cuenta ya que obviamente mientras más tiempo te vas a moverte más tiempo vas a tardar en subir tu land por así decirlo cositas que obviamente es mientras más cercana a un camino a usted mucho mejor lo que es súper importante esto sea mientras más rápido tengo un camino puedes moverte más rápido sobre el lugar o sea por ejemplo esta land de 545 de 99 es mucho mejor que que se yo está del medio por acá me explico entonces mientras más cercano a los caminos estén mucho mejor en el precio de top bajos ok dejamos de como el último el floor price son las lands que no tienen acceso a caminos y están muy centradas y lejos de nodos como por ejemplo nos hay que se me salió esto como por ejemplo pueden ser lands me voy a apoyar que la cámara estaba muy mal la cámara pero muy muy mal vale esta básicamente lo tenemos en el top no se vamos vamos a decir cuántos son 1 2 3 4 5 vamos a decir que son 5 entre comillas vale en el top número 4 para así decirlo tenemos las lands que están pegadas a caminos y las grandes que están pegadas a ríos lo de los ríos todavía no lo entiendo muy bien así que no va a dar mucha información de ello debido a que sinceramente para la información que yo no conozco perfecto pero no darla pero los caminos ya les expliqué que básicamente porque se van a poder mover mucho más rápido se van a movilizar mucho mucho más rápido lo de los ríos tengo entendido que va a ser algo como que van a poder sacar recursos del río por así decirlo y que el río separa una parte de la lan con o sea del mapa como tal con otra dentro de esto hay otra jerarquía que la jerarquía es la lancia estén fuera del río son más baratas que la gran que están dentro del río porque porque dentro del río todas las lances tienen tienen cerca un nodo o sea literalmente todas las que están dentro del río tienen un nodo cerca eso es sumamente importante al momento de pensar en sacar recursos por lo tanto obviamente una lan que esté aquí afuera no es no es el mismo precio de una que esté aquí adentro eso también que te lo muy en cuenta a la hora de comprar una lan gracias ahorita lo podemos mostrar bien y podemos hacer una especie de comparación de todas las cosas y vamos a la siguiente que sería la lan que tienen cerca un nodo vale estas lances por acá que tengo un nodo cerca son obviamente mucho más caras por tener un nodo accesible a las que tienen por acá que no tienen nodo accesible se van a tener que mover a los cross nodes a los cross nodes son los nodos de aquí por acá que vale el mapa es muy lento pero básicamente es este este de acá el nodo en cruz básicamente de acá vamos a poder sacar muchos muchos recursos y probablemente son los mejores los mejores puntos para conseguir recursos por así decirlo luego tenemos las lances que están cerca de un large node large nodes vale si lo hacemos como se llaman no te voy a mentir como se pronuncia mejor dicho que son las lances que tienen nodos grandes cerca esto obviamente es mejor que un nodo pequeño por lo que si veo por acá si no me equivoco un nodo pequeño vale si voy por acá estoy casi seguro no debajo de derecha es duro conseguir acá bueno aquí está esto es un nodo largo uno de estos grados las lances que están por aquí cerca vale mucho más que las lances que tienen un nodo pequeño al lado personal para decirlo por ejemplo una lan que tenga acceso a un nuevo pequeño es caro está bastante buena pero una lan que tenga un acceso a un nuevo grande es mucho mejor muchísimo mejor o sea de verdad muchísimo mejor vale importa que te hagan está en cuenta y ya por último las más caras y las mejores que hay sin duda son las lances con cross node la gran con cross node son por ejemplo estas de acá a ver si me puedo mover aquí más rápido básicamente estas lances que tienen acceso a los cross nodes son como el top tier por así decirlo son de las mejores que hay y sinceramente si ustedes ven por acá a ver si me deja mostrarlo tenemos acá también cross nodes en mística que es realmente lo mejor de lo mejor que hay o sea literalmente esto es una locura tenemos un cross node de acá y tenemos un node acá así que estas lances son una locura en todo sentido podemos mostrar las que tienen por acá estas son las mejores lances que hay místicas por así decirlo clara destacar de que el top está hablando de todas en general no está hablando de que es más cara que otra porque literalmente creo que es lógico que la sabana es la más barata la forest es la que le sigue la artica es la que le sigue luego le viene la mística y por último la genesis vale estoy importante saberlo porque obviamente si ustedes quieren comprar una genesis una genesis una mística por ejemplo y ven una mística que si por acá atrás y ustedes dicen me la compra como lo cual me conviene más está una que está cerca de este punto rosados pues se diré que estas son las mejores lanza ahorita actualmente que pueden conseguir o sea dejando del lado de la genesis debido a que tienen un cross node cerca y además tiene unas más 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 cerca básicamente cosas que tienen que tener en cuenta mientras más cercano del l l l l l es esto de acá abajo rojo más caras son en general vale ya básicamente el centro del l 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 ¿Esto por qué? Porque estos no sonó mucho más pequeños y acaban de poder conseguir muchos más recursos, importante eso en cuenta. Y pues creo que ese va a ser todo el video, no voy a hablar más de otras cosas, debido a que simplemente este video es para que entiendan cómo funciona lo de la jerarquía de las lants. Espero que les haya gustado, es información que a todos nos va a servir y mucho más que ahorita están saliendo las lants, mucha gente está comprando y vendiendo sus lants, por lo tanto van a tener una conciencia de si compraron o vendieron una lant cara o barata. Así que espero que les haya gustado, saludos, nos vemos la próxima, no se olviden de reportar a todas las personas con lants dentro del día y nos vemos la próxima. Chao, chao. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along, you see it's true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, came from California, trying to make it a life in school that never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home, I can do it on my own. But sometimes it gets cold like You're here, and now it's better Cause it's cold outside and I don't know why I'ma slip of my life, I'ma slip of my life